hola chicas y chicos cómo están hoy les voy a estar compartiendo cómo es que me llegó la nueva mani pro pasa porque estuve ordenando recientemente y bueno así es como viene la cajita bien protegida con su papel para que pues no se dañen los productos y pues no fue mucho lo que ordene y realmente fueron poquitas cosas pero pues lo que necesitaba y bueno vamos a sacar los productos que venían en la cajita para que yo les pueda mostrar y bueno lo primero que les muestro aquí son estas bits que ordene para la máquina cupa sacó unas bits nuevas que son punta diamante súper súper buenas la verdad y yo ordené esa delgadita para el área de cutícula está para la uña natural esto también es para la uña natural y la verdad son buenísimas ordene esta safety bits que es como una carbide pero con la cabecita redonda para seguridad de tu clienta y esta de cilindro que es una carbide de cilindro pero delgadita y vean la mía como estaba ya de viejita las mías que tengo súper súper viejitas ya necesitaba renovarlas ya tengo bastantito tiempo con ella si necesitaba renovarlas también me enviaron esta base cita que es para colocar la mani pro esta va en tu mesa y sobre esta base cita bala la mani pro y pues está súper padre para que no se te manche o se te dañe la mantengas en buen estado esa no la tenía y lo bueno que me la enviaron y bueno así es como viene la cajita súper protegida y como les digo pues ya saben pues los empaques así así vienen y pues les hice una encuesta en facebook y en instagram porque no sabía cuál ordenador pues cupa sacó una edición limitada de my prince y my princess que es una mani pro azul y una mani pro rosa y no sabía cuál ordenar porque pues las dos están hermosas pero pues como toda mujer nos gusta lo rosita tuve que ordenar la rosita me decidí por por eso y creo que fue buena elección y bueno así es como viene la la cajita ahora les muestro que es lo que trae trae un pequeño catálogo donde viene pues los bits que ellos tienen disponibles y pues en calidad es lo máximo estas bits de verdad que sí y también viene con este papelito chicas que es bien importante guardar este papelito que es en un año de garantía de fábrica si algo le pasa al producto tú lo envías y ellos te lo arreglan te lo solucionan el problema pero si es bien importante guardarlo porque pues cuando tú vas a enviar lo que te van a arreglar tienes que enviar ese papelito y tu recibo y te la van a arreglar siempre y cuando esté durante el año donde tú compraste esa mani pro y bueno pues así es como viene este es el motorcito que pues es la vista que le da nuestra máquina viene con esta base cita que va de un ladito donde tú vas a colocar la pieza de mano y bueno pues así es como como se ve la verdad que hasta estaba yo temblando de agarrarla porque pues siempre te emociona recibir este tipo de paquetitos yo tengo una anterior una mani pro anterior pero pues siempre te emociona recibir algo nuevo pero la verdad que pues no es un lujo que yo la haya comprado chicas sino una realmente una necesidad ya les voy a estar explicando por qué es que yo tuve que comprar esta cuando yo ya tengo una entonces ahorita yo les voy a explicar por qué y bueno esta así va la base cita para que tú aplique pongas tú coloques tu tu base de tu pieza de mano y bueno esta es la razón por la que yo realmente tuve que comprar esa máquina les cuento que yo estuve trabajando con cupa y cuando yo trabajé con ellos tuve la oportunidad de conocer todos sus productos que ellos tienen disponible y pues yo sé que es lo que estoy comprando realmente yo ya conozco un poquito de todos sus productos ya ya tengo como la experiencia de elegir sus productos y cuando yo trabajé con ellos ellos acababan de sacar esta pieza de mano nueva que es nueva a las anteriores no es como la anterior esta pieza es mucho más pequeña y mucho más liviana y realmente ahorita yo ya me siento un poco cansada de mi mano pues al trabajar tanto y creo que era necesario que yo tuviera esta pieza de mano ahora tuve que comprar hubiera yo podido comprar nada más la pieza de mano pero creo que valía lo mismo que el set completo entonces por eso la compré completa viene con su punta la tradicional que todas las máquinas traen y con este que es su instructivo de cómo utilizarla y cómo aplicarla esta pieza de mano es la KP60 es la KP60 es la nueva que ellos sacaron y como les digo es bastante liviana y mucho más pequeña entonces el precio original de esta pieza sin cupones y sin descuento está en 280 dólares solamente esta pieza aparte el motorcito que vendría siendo el rosita entonces si es algo cara esa pieza hubiera yo he podido comprar solo la pieza y ponérsela al motor que yo ya tengo pero pues me convenía comprar el set completo porque ellos tenían un especial y bueno ese fierrito lo traen para que tú te des una idea cómo es que lo tienes que sacar y introducir el otro bit la parte plateada que viene en la parte como en la tercera parte de la de la pieza de mano se gira para que tú la puedes abrir se abre la como la boquita de la pieza de mano e introducirse la bit y luego la vuelves a girar y se cierra ahora les deje el volumen original para que ustedes escuchen que no tiene nada de no hace mucho ruido es bastante liviano el ruido ahora esta bit es tan fina y segura que pues ni a la piel le hace daño entonces son buenísimas para la uña natural porque pues hacen lo que tienen que hacer nada más retirar el brillo y es todo lo que tienen que hacer y toda célula muerta que tenga sobre la uña natural pero es importante lo que es la pieza de mano es tiene un peso de 4.23 onzas y tiene una potencia de 25.000 revoluciones por minuto o sea que es bastante bastante potente trae su botoncito también de reversa y el motorcito es resistente a acetona también si le cae la acetona o algo le cae no le pasa nada ahora aquí les muestro la que yo tengo ya tengo con ella tres años desde que pues yo la compré y esta es la pieza de mano anterior el motor sigue siendo el mismo tiene la misma potencia que el nuevo la potencia que tienen es de 30.000 revoluciones por minuto y bueno esta es la pieza de mano anterior ustedes pueden ver la pieza de mano anterior pesa 5.6 onzas y la nueva 4.23 onzas lo diferente aquí que es mucho más delgadita pesa mucho menos entonces cuando tú tienes las dos puedes sentir las dos y sientes una grande diferencia entonces por esa razón yo decidí comprarla porque pues mi mano ya está un poco cansada y cuando la utilizo me duele mi mano por el peso me imagino yo sé que es exceso de trabajo pero también el peso de lo que es la plumita de la máquina entonces esta mani pro la nueva yo la compré en 305 dólares el precio original es de 415 dólares pero ellos tenían un descuento del 25% de descuento y te mandaban y te mandaban la base que va en la mesa donde puedes colocar la mani pro pero si es un super precio y pues esencia mucho al pendiente si es que les interesa ya que ellos siempre tienen cupones de buenísimos descuentos y las bits también no se me hacen caras y son originales y bueno aquí les muestro donde va introducido el cable para que tú conectes la mani pro y se pueda cargar la batería y trae un sellito donde dice que no la puedes utilizar mientras se esté cargando la batería se carga en un lapso de dos horas puedes cargarla completamente y te dura 8 horas de trabajo lo que es la batería entonces por eso es me gusta porque pues yo sé que si voy a salir o algo pues la puedo cargar y no tengo que estar cargando al cable o tenerla conectada a la luz entonces por eso me gusta este tipo de mani pro porque es recargable y pues tú la puedes traer a donde quieras y pues aquí es donde se coloca la basecita y pues queda a un buen ángulo queda como inclinadita como unos 45 grados queda inclinadita y se te facilita más el trabajo y bueno pues eso era todo lo que les quería compartir espero les haya gustado el video y lo hayan disfrutado recuerden que se pueden suscribir y darle like al video nos estamos escuchando para el próximo video